En la tarde de ayer se han suscitado dos reuniones. La primera fue una convocatoria que hizo el presidente a cargo del partido, el doctor Luis Fadel, a los distintos sectores que conforman el radicalismo, a la totalidad de ellos, que de forma muy agradable debo expresar que estuvieron todos, todos quienes tienen representatividad con una línea interna dentro del partido acudieron a esa reunión, incluso la línea vanguardia que comanda el doctor Vázquez Sastre también se hizo presente, en donde en esa reunión se puso sobre la mesa como tema prioritario la fecha de la convención, dado que habían surgido algunas controversias, es decir, de que la convención no podía estirarse o no se la podía llevar más allá del 3 de junio, por diversos motivos, que algunos argumentaban que hacer el 3, tal cual se había tramitado desde el comité y se la había convocado, daba opción de tener más tiempo en la conversación con los otros sectores o partidos que van a conformar la alianza en donde estará inserta la Unión Cívica Radical como principal convocante de esa estructura política. Bueno, no hubo grandes contraposiciones, o sea, la mayoría optó por que sea el día 3 de junio y esto se respetó, inclusive, digamos, fue bueno porque quienes estimaban que sea el día dieron sus razones, quienes estimaban que sea el 3 de junio también la dieron, pero al fin y al cabo valió la decisión de la mayoría, así que me pareció que fue muy positivo, así que ahora estamos en carrera para que el próximo sábado la convención se realice de la mejor manera y se pueda ya cumplir con este trámite que es que los convencionales avalen con su presencia y su voto a que el partido pueda realizar alianzas con otras fuerzas políticas. Diputado, por tratarse de la primera sesión ordinaria, si se quiere, de la convención deben elegir las autoridades de las mismas, ¿ya tienen los nombres? ¿Quiénes van a ser las autoridades de la convención provincial? No, no, eso es un proceso que se ha, digamos, se están llevando reuniones paralelas, digamos, a lo que es el funcionamiento orgánico del comité y hay reuniones entre los miembros que los distintos sectores conforman la alianza, ahora el radicalismo, para tomar las decisiones como seguramente también estarán en el mismo trabajo y laboriosidad las otras líneas con las que nos ha tocado competir en la última interna partidaria. Nosotros confiamos que es un trabajo que, si bien nos viene de golpe y hay que hacerlo de manera muy, no diría acelerada, pero sí nos plantea un desafío a los radicales y es ver si somos capaces de poner sobre la mesa este tipo de temas y tener entendimientos entre nosotros para, de esa forma, dar una cierta confianza al afiliado y denotar que tenemos una vocación cierta de ir en búsqueda del poder de la provincia. Diputado, el hecho de que todavía no se ha dado la convención a nivel nacional era una de las cuestiones por las que se podía llegar a retrasar que se realice acá? Sí, hubo planteamientos de ese tipo, ¿no? O sea, según se dice, yo no estuve en la provincia de Córdoba, que el presidente del partido a nivel nacional había dicho de que no se aceleraron los tiempos, que se planteara algo de dar una pausa. Hay quienes también plantearon que hubiera sido bueno el hecho de que se dé primero la convención a nivel nacional y después la convención a nivel provincia, cuestión que por allí algunos cuestionaban el hecho de la legalidad que podía tener ese proceso, pero yo creo que anoche lo que se trató de demostrar y sobre todo a los sectores que, digamos, que no están en la alianza ahora radicalismo, que es el sector comandado por el diputado nacional Francisco Monti, por el senador nacional Flavio Fama, por el diputado provincial Chichisosa, es demostrarle a ello que esta conducción partidaria no tiene ninguna mala fe de trabar procesos para impedir la participación o para truncar la participación de esas líneas o de esos sectores en los procesos que debe llevar adelante el partido. Y si bien hay paso, muchas veces se puede haber considerado que este comité, que actualmente a cargo de Alfredo Marqueoli, pero que hoy por razones de licencia está al frente de Luis Fadel, tiene la mejor de la buena voluntad de armar un proceso horizontal con la participación de todos y tomando en cuenta la opinión de todos. Y por eso, para transparentar y para dar volumen en la participación y tener gesto, es que se ha optado por lo que la convención sea el próximo 3 de junio. Le consulto de manera personal, no sé si se lo habló con sus pares, ustedes, ¿tienen confianza en esta alianza de recuperar el poder en la provincia? ¿Qué cosa o qué factor cree que se debería dar para que la alianza quede primero conformada? ¿Y si tienen confianza en un triunfo? Por supuesto, nosotros tenemos confianza, si no, no estaríamos en este proceso y nos iríamos a la casa, ¿no? Hay un factor muy preponderante que nosotros hemos venido analizando minuciosamente y por eso también lo que pasó anoche es que desde la mesa el diputado Fadel pidió que las grandes controversias no las llevemos a los medios de comunicación, sino que tengamos la madurez para poder realizar entendimientos sobre distintos ajustes que haya que hacer a modo interno. Nosotros hemos notado que si bien hoy hay números en encuestas que, digamos, no nos dan el primer lugar, pero que sí hay una gran cantidad de indecisos en la provincia. En la provincia de Catamarca hay una gran cantidad de indecisos y tenemos un gobierno provincial que no está pasando por el mejor momento en cuanto a que ha bajado mucho los números, sumado a una gran conciencia por parte del electorado de que hay cuestiones en la provincia como los altos índices de pobreza, los bajos salarios y demás que lo están afectando y tienen la expectativa de acompañar a un candidato que pueda reflotarle esas ilusiones y que pueda asegurarles ello a través de un discurso o a través de una forma de actuar, y eso lo tenemos muy en cuenta en el partido, pueda asegurarle un futuro mejor. Y nosotros vamos a luchar por eso y nosotros vamos a tratar de posicionarnos y tratar de convencer a los indecisos, porque hoy si están indecisos con todos los actos que en teoría va llevando el gobierno, quiere decir que no están seducidos por el actual gobierno provincial.